Un hombre de 83 años ha fallecido en el incendio de su vivienda en el casco urbano de Alicante. El origen del fuego podría estar en un calefactor eléctrico situado en el comedor donde comenzó el fuego. Desde el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos se recomienda que ante la llegada del frío se extreme la precaución con los aparatos eléctricos y de gas. A su vez, recomiendan la instalación de sensores de humo para que en caso de incendio los inquilinos de una casa sean conscientes del inicio del fuego y no queden atrapados.